¡Ey! La solución Ha aparecido un luchador aquí Al lado de donde enfrentamos a Drácula Y es ¡Richter! ¡Vamos a por él directos, tío! Vale, pues mira Pues empezamos el episodio Con un luchador nuevo En el castillo de Drácula, tío Algo que ya Pensaba que habíamos completado 100% Pero no Ni mucho menos ¡Richter! ¡Vamos a por él, tío! ¡Vamos a por Richter! ¡A por Richter! Vale, pues entonces No había ningún bug en el mapa Simplemente es que no habíamos completado Esto al 100% Ahora sí Ahora, con esto sí ¡Richter! ¡Según al plantel! Y con esto ahora sí En principio ya Está todo Está todo Ya está todo completo Ya nos podemos ir en el castillo, ¿verdad? Vale, no podemos ver aquí el mapa Pero entiendo que sí Ya no queda nada más Ya hemos reventado todos los espíritus Ha salido ese luchador ahí Y en principio Nos podemos ir de aquí A... Bueno, pues a... Al mundo A esa nueva zona Que habíamos descubierto, ¿no? Bueno, a la parte de arriba La parte de arriba que nos queda Vale, pues vamos Directos Tenemos el teletransporte Para volver a la entrada Así que, bien Y como vamos a ver ahí Ahí está la estrella ya Quizá ahí no se ha visto muy bien Lo vamos a ver ahora otra vez Como aparece ya la estrella en el portal De haberlo completado todo al 100% Ahí está, perfecto, tío Todo bien Todo correcto Y nosotros que seguimos Vamos a ir por aquí Que de momento Que de momento es el único camino abierto La parte izquierda está cerrada Y por aquí ya vimos Y por aquí ya vimos que había varias posibilidades Habíamos venido por aquí Donde habían conseguido Ese cofre Y ahora podemos continuar por aquí Podemos continuar por aquí Venga, por aquí mismo, tío Es que, no sé Es bastante grande esto No sé, hay varios caminos Tenemos a Wendy Mira, estos son los que yo decía Hermanos de... Bueno, no sé si son hermanos o qué Pero... Hombre, parecido tienen Parecido tienen todos estos, ¿no? Ya no solo Wendy Sino otros muchos Otros muchos Que hemos visto a lo largo del juego Y que no puedo nombrar Porque no sé cómo se llaman Anda, mira Teníamos a Pete Sombrío de aliado, tío Es, yo creo La segunda vez que tenemos un aliado Una vez fue con Zelda Y ahora con Pete Pete Sombrío Que vamos Que tampoco es que haya ayudado mucho He reventado a... A Wendy de un golpe Vale Con esto se disipan las nubes Y podemos continuar Se nos abre ya todo No, no todo Vemos que esta parte Es claramente Más grande Que la de abajo Que las dos de abajo La de izquierda y derecha Vale Por aquí seguimos el camino Veis que seguimos ese camino único Pero antes de seguir ese camino único Vamos a completar Todo lo que nos queda por detrás Inglis chica Con el espíritu de Ami De Sonic Ami o Amy No se como se pronuncia la verdad Pero bueno Personaje mítico de Sonic Evidentemente Inglis chica Irá equipado con un martillo No me jodas Pero un martillo Si, si, si Un martillo de... De un martillo De los de verdad Vale Un martillo de los de verdad Pero con... Aquí con Bowser a tope Ya ves Aquí con Bowser Se la hemos liado muchísimo Le hemos quitado al martillo Lo hemos cogido a nosotros Y hemos destrozado A esa Inglis Muy bien Muy bien Pues... Sigamos Sigamos para atrás Estamos yendo ahora para atrás realmente Ah bueno Solo había ese combate por ahí Vale pues entonces Tocará ir por aquí Que teníamos A Greninja Con el espíritu de Darkrai Solo adormecedor Uff Que poco me gusta Solo adormecedor Vale tenemos defensa Así que vamos con agarre Tenemos el gigante Y el solo adormecedor Dime que solo ocupa uno No solo ocupa uno Que maravilla Que maravilla Podemos ir con el gigante Contra este Greninja Y ojo Darkrai Darkrai es uno de los Pokémon Es uno de mis Pokémon favoritos Tío Ya no solo porque me llame Darkrai Spectre Sino porque Hostias Es que mola tío Darkrai mola muchísimo Acaba de salir Darkrai ahí No sé qué está haciendo Me está haciendo daño Y como que me estaba atrayendo De esa zona Bueno igualmente No ha habido mucho problema Para vencer a este Greninja Tenemos a Darkrai Que Antisueño Es un espíritu de antisueño Bueno Bueno Es que un espíritu de antisueño Ya tengo Es que ya tengo Vale Con ese combate Ah vale Quiero continuar por aquí Vale Vamos por aquí Vamos por aquí Y tenemos aquí un dojo Para variar Doctor Mario Con el espíritu del Doctor Steward De F0 Vale Y ahora antes de que se agote el tiempo Va a recuperar energía Traerá los objetos cercanos Muy bien F0 F0 creo que es el juego De Captain Falcon ¿No puede ser? Diría que sí No estoy seguro Pero Yo diría que sí Vamos Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Doctor Mario Doctor Mario Deja de joderme Anda 93 Buf Si te llega a engantar Si te llega a engantar Deja de recuperar salud Anda Doctor Mario Deja de recuperar salud Por favor Joder No le he dado Está pesado Que dejes de recuperar salud Gracias Adiós Se ha puesto pesado Tío Vale Tenemos aquí un nuevo dojo No sé de qué será No sé No tengo ni idea De qué será A ver Tenemos un dojo Que es Corredor Bueno Pues un dojo De corredor Ahí lo vemos El resto De momento Ese camino está cerrado ¿Veis? Mira además Ese camino parece que se va a conectar Pero ahora mismo no está conectado Ahora mismo no se puede ir por ahí Así que No nos queda otra Que continuar por el otro Por el único camino Que en este momento No hemos abierto ¿Veis? Ahí Eso se va a conectar seguro Pero ahora mismo no se ha conectado Así que Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Que es el único camino Que nos queda Vale Y ojo porque Aparecen cuatro caminos diferentes Con cuatro espíritus Uno en cada uno Pero vamos a ir Centro derecha Centro derecha vamos a ir Tenemos a Yoshi Que es el espíritu de Pioro De WarioWare Vale Muy bien Pues por aquí mismo No sé Son cuatro caminos Yoshi Yoshi, Yoshi Me podría haber puesto El especial lateral Porque ya en disueño De poco va a servir Pero bueno Da igual Venga Yoshi Hasta luego Hasta luego Yoshi Gracias por participar Vale Espíritu de Pioro Llevarás un Mr. Saturn Creo que ya tenemos Un espíritu de eso Y no sé lo que es No sé lo que es Un Mr. Saturn Vale Esto nos va a disipar Todas las nubes ¿No? O solo estas Ah no Pues solo estas Y es un camino vacío Me parece perfecto Vale Con esto No sé Esto me hace pensar Que los dos caminos Del centro Van a estar vacío Y los dos laterales Son los que van a llevar A algún sitio Greninja Y King K. Rool Representando Rane y Serpiente De Kaeru Notame Nikane Wanaru Uff Que rápido he leído eso ¿No? He leído muy rápido eso Para ser japonés Demasiado rápido Bueno Tenemos a Greninja Y a King K. Rool Y sigo con el Sigo con lo del suelo Y tal Pero vamos Que ya veis Que No ha costado mucho No ha costado mucho Vale Lo del suelo adormecedor Igual me acuerdo De quitarlo en algún momento Cuando pierda un combate Me acordaré Vale Centro izquierda Centro izquierda Ah no Pues centro izquierda Así que continúo el camino Vale Voy a hacer los cuatro combates Estos Voy a hacer los cuatro Estos Los cuatro de estos Porque me da a mi Que dos van a tener camino Y dos no O igual Tres no tienen Y solo uno tiene Que es ese que Que acabamos de descubrir No lo sé Equipo Mister Game and Watch Son ocho Son ocho Voy a ponerme El de defensa Porque tenemos Es ventaja de tipo Y ya que estamos Pues aprovechamos Para poner el especial lateral Vale Son ocho No debería ser un problema No debería ser un problema Cuando son muchos enemigos Son bastante flojos Usará muchos ataques Especiales laterales Pues no sé cuál es El espíritu es de Judge De también De este juego O de esta saga ¿Cuántos han caído? Bueno, no sé cuántos han caído Pocos para lo que debería haber caído ya Vale Ahí se salen Se ha salido uno El otro El otro está en el límite Diría que este es el último Vale Justo cargo el smash final Cuando acabamos el combate No sé cómo lo hago, tío No sé cómo lo hago, tío No tenemos el smash final Casi nunca, tío Casi nunca tenemos el smash final Y ahora que lo acabamos de cargar No sirve de nada No sirve de absolutamente nada Porque ya para el siguiente combate Se pondrá otra vez a cero Anda, mira Pues esto también tiene camino Vale Pero tiene camino Final Con final Con este cofre Uf Antisolio eléctrico Espíritu de apoyo De tres estrellas Que no está mal Pero ya tengo de eso No me sirve Vale, pues con Tres caminos abiertos Vamos a ver el cuarto Que tiene Espada y chimmy Y un ingling chico Creo Con el espíritu de Beings De Art Academy Vale Hay ayudantes rivales Así que vamos a intentar Acabar rápido con esto Hay que acabar rápido con esto Son dos Son dos Aparecerán refuerzos Durante la lucha Vale, primero este Adiós ¿Pero qué ha sido eso, tío? Tío, ¿cómo me lo puede liar así? Vale, he recuperado al tamaño normal Y ahora soy un tomate Ah, el problema es que Al ser un tomate Me hago daño ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, tío? Tener un dibujo encima Me hace daño ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué tener un dibujo encima Me hace daño? No lo sé, tío Es un poco raro este ayudante Te la lía, ¿eh? Te la lía Porque no me lo esperaba Al principio, tío Pensaba que iba a pintar eso ahí Claro, iba a molestar Pero no pensaba que yo iba a ser eso O que iba a estar encima de mí Bueno Pues esto nos abre otro camino Vale, tenemos dos caminos Dos posibilidades Este nos lleva A un enemigo Quizá final Quizá final Ojo Y el otro nos lleva al luchador Vamos a ir por el luchador Vamos a ir a por el luchador Ojo porque A ver, yo diría que estamos en el final Igual no, ¿eh? Igual no, pero Parece que sí Vamos a poner aquí El espíritu de ataque Vale Y tenemos suelo eléctrico Suelo eléctrico hay que Hay que impedirlo Hay que impedir al suelo eléctrico Vale, ¿algo más? Eh, no Aparecerán refuerzos Estarán noquear a un rival ¿Es contra Megaman? Creo que son varios Megaman, ¿no? Sí Son tres Megaman Con el espíritu de Megaman X Y... Bueno, con... No sé Con tres Megaman Por lo menos no son los tres al mismo tiempo Cosa que es el luchador Prefiero que sea así Prefiero que sean de uno en uno Bueno, aunque Realmente cuando están en grupo Puedes coger la plancha Y reventar unos con otros Pero A la hora de A la hora de defenderme A la hora de que me golpeen Pues es mejor así A ver, simplemente 37 Con esto fuera 117 No, si hubiese dado ahí, sí Pero con esto también Vale, cuidado porque Llevaba una bomba Y la he tirado fuera No, pues vale Pues mejor para mí ¿Llevo algo? No, pues parecía que llevase algo Parecía que llevase algo Pero no, no lleva nada Eh... Voy a soltar la espada Voy a soltar la espada Y vamos a hacer La nuestra, tío La de la plancha La de la plancha La de reventar Venga, sube, sube Sube, Megaman Sube, Crack Que vas a pillar Y a este Pues también lo vamos a dar fuerte Vale, no son No son combates difícil Quizás algo Porque son 3 y eso Y no van mal de potencia Realmente Pero no son combates difícil Vale 31 63 Me hace falta Un par de ellas más Me hace falta Un par de ellas más Ven, ven para que Si te voy a Mira, tú haz lo que quieras Pero yo te voy a enganchar Se ha cubierto Demasiado bien, diría Y tenemos el smash final Yo creo que es una de las primeras veces Que tenemos el smash final, tío Casi nunca tenemos el smash final Que por cierto El de Bowser está bastante fuerte Y ojo Porque tenemos espíritu De 4 estrellas De agarre Megaman X Bastante bien Bastante bien Tenemos ahí más posibilidades Se nos abren más posibilidades Aunque de momento Ya hemos dicho Que si puedo tirar Con los que tengo ya 99 Para qué ponerse a subir espíritus Estela Estela es el personaje Que tenemos aquí Vale, pues mira Pues es uno de los que faltaba No sé quién más falta No sé quién más falta Pero falta más Hay un portal ahí, creo, ¿no? Es que no sé si es un portal Creo que sí, ¿no? Creo que es un portal Lo que tenemos ahí delante Y no Y no un jefe final Eh... ¿Qué me iba a poner? Ah, el gigante, joder Me iba a poner el gigante Me iba a poner el gigante Y a ver si dejo de equivocarme Y quiero poner el espíritu de apoyo Desde el lateral, vale Vale, pues Estela Estela Ya nos hemos enfrentado a Estela Varias veces Y no es... No es un gran personaje O al menos No da mucho problema Vale, Estela De hecho se puede reventar A Destello, creo Sin reventar a Estela De hecho Destello acaba de caer Es un poco como los Ice Climbers, ¿no? Se puede reventar al... Al segundo Ice Climbers Que... Que el primero Pues sigue ahí, ¿no? A tope Vale, Estela Este yo se unen al plantel Bien Y ahora Vamos directos a por ese portal Vamos directos a por ese portal, tío Es un portal, sí, sí Es un portal Además hay donde le transporta al lado Es un portal Vale Eh... Tiene sentido Eh... Tiene sentido Y supongo que el jefe Aparecerá quizá en el medio O en algún sitio aparecerá Pero aparecerá Después de vencer los tres portales Vale, tenemos a Ryu Por aquí Con el espíritu de Karatequillo Eh... De Rift Paradise Vale, muy bien Vamos a poner los espíritus de defensa Y directos Directos a por Ryu Karatequillo Su nombre ha sido un poco... Curioso, ¿no? Es un hombre curioso, cuanto menos Anda, mira Este decía yo Que podía ser la torre quemada De Yoto Pero no, no Esto es... Esto es de Ryu seguro Vamos Cien por cien, ¿eh? Cien por cien Porque además me suena que ya No se me ha enfrentado Ryu alguna vez aquí Bueno, nos llevamos el espíritu Tres estrellas No Tres estrellas No me sirve de nada Y ahora Llegamos ya al portal Vale, pues vamos directos Claro, es que a ver Tened en cuenta Si aquí estuviese el jefe Sería un poco raro, ¿no? Porque imaginaos En vez de ir a la derecha o a la izquierda Venís arriba del tirón Y claro, pues Sería un poco raro Pero si que dentro de lo que cabe Si que tiene sentido que aquí Lo que tengamos Sea un portal Dimensión enigmática A ver ¿Qué espíritu puede flotar en el aire? ¿Cómo? ¿Pigmin? ¿Pigmin amarillo? ¿Pigmin alado? ¿Pigmin morado? ¿Pigmin alado? Esto es un poco Es un poco raro, eh Es un poco raro esto Vale, entiendo que el pigmin alado Es el que puede flotar en el aire No sé si me está preguntando por eso Supongo que sí Quiero suponer que sí Vale Pues vamos contra este Equipo Jigglypuff Es más por energía Y son 12 Jigglypuff XXS Jigglypuff ya de por sí es pequeño Pues encima Métemelo XXS Va a ser Va a ser fácil O debería ser muy fácil esto Vale, sí Es muy fácil Vale Oye Jigglypuff Que no Que te dejes de tontería ¿Sabes? Tenemos el más final Ahora lo usaré A ver si Jigglypuff este deja de darme Vale, vamos a usar el más final Lo uso porque es que al final No vale de nada guardarlo O se pierde un combate a otro Vale Y solo nos queda este Fuera Vale, era muy fácil Quiere decir esto Que ahora no me voy a poder enfrentar a los otros O quiere decir esto Que esto no marca el camino principal No lo sé Pero los portales De esta tierra De las tinieblas Estas O como se llame Son la hostia Son la hostia, tío Tienen ahí sus acertijos Sus cosas En el castillo teníamos Teníamos el tema cañones Después teníamos el tema de las estatuas En el de la tierra sagrada Y aquí ahora tenemos acertijos Vale, quiere decir que estos espíritus No nos conducen a nada Y que este es el camino Vale Igualmente voy a enfrentarme a estos espíritus Vale, son todos fáciles parece, ¿no? Suelo eléctrico Mira, me da igual que sea suelo eléctrico Porque Es un equipo Pichu XXS Son 12 Parece que es un combate similar al de Jigglypuff Vale, parece que aquí lo que importa Aquí importan más Los acertijos que En los combates Al menos en ese momento No sé después Vale Vamos a ir reventando Vale, ahí está Todos los Pichu fuera Vale, vamos a cargar el arma final Y le metemos a estos dos Queda otro, ¿no? Sí, queda otro Debe ser el último No sé por qué ha salido ese solo después Podría haber salido antes En fin, da igual Vencemos a los Pichu Y vamos a vencer ahora también a los Donkey Kong Que puede que también sea igual Vale, o sea, 12 Donkey Kong Con el Pichu Con el color este morado Y ya está Efectivamente Son tres combates iguales Son tres combates exactamente iguales Quiere decir esto que Lo importante aquí va a ser Conocer bien el camino Pero bueno, si al final Si me enfrento a los tres Al final el camino lo voy a descubrir Sí o sí Aunque Aunque no acierte El acertijo Vale Vale ¿Cuántos quedan? No, ya no queda nadie Preguntaba cuántos quedan Porque no paraban de salir Y de caer Vale, están todos fuera Nos llevamos el espíritu Y continuamos Por el camino de la derecha Que es el camino que hay que seguir Pero es lo que digo Entonces el tema acertijo Pierde un poco el sentido Bueno, no sé A ver Nos enfrentaremos primero Al que yo creía que es el El adecuado Pero no parece que sea Demasiado relevante tampoco O sea, aquí no hay acertijo Ni hay nada Aquí es un combate Ryu con el espíritu de Pu O Po De Earthbound Vamos a ponernos El de agarre Vamos a ponernos El especial lateral Y vamos a ir directos No hay nada especial, ¿verdad? No, no hay nada especial Bueno, sí que el rival Mete más fuerte Pero bueno Eso pasa casi siempre ¿Cuándo no mete más fuerte El rival? Ryu, te vamos a reventar Tío, ¿sería el escenario de Pit Para enfrentarme a Ryu? Pues no me No me No me gusta Hemos acabado Rápido, sí Pero eso no quita Que no me guste Vale, bien Vale Reino del cielo Sí, reino del cielo Reino del cielo Me mola a mí poco El reino del cielo Vale, continuamos por aquí Tenemos el cofre Primero Vale, el cofre aquí Ahí está Tenemos mil puntos espíritu Y ahora Derecha o izquierda Vamos por derecha Por ejemplo Por ejemplo Y aquí sí hay que elegir Vale, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué espíritu vende muebles? Pues ya sabemos quién va a ser, ¿no? Adiós Vale Ladino Ladino no vende muebles No, sí Ladino Ladino es quien vende muebles, tío ¿O es el dueño de la tienda Maruhige? Vamos a confiar en que es el dueño de la tienda Maruhige Porque Ladino sé quién es de Animal Crossing Pero ahora mismo no tengo nada claro que vendiese muebles Igual sí, ¿eh? Igual era Ladino Pero no me suena, tío Ladino me suena de otra cosa, ¿eh? No de vender muebles Anda, mira Un de estos para tirar ayudantes, ¿no? Anda, mira Ya hay más por ahí, ¿eh? Acaba de tirar alguno Mario Pero vamos, que ya Mario te ha quedado sin tiempo Vale, vencemos Y ahora vamos a comprobar Si he acertado o no Ladino me suena Me suena como Me suena de Animal Crossing Pero ahora mismo no sé qué función tenía Y no, no hemos acertado Pues sí, era Ladino el que vendía muebles Pues nada, tío, Ladino Pues ahora vamos a partir Es lo que digo Si fallas realmente no hay ningún problema Porque después te enfrentas al otro Y ya está Bueno, es un poco raro, ¿eh? Es un poco raro esto Pero así es como lo han planteado También te digo Que te mande al principio, por ejemplo Si fallas al acertijo Me parecería una tontería Así que mejor así Mejor así Pacto de defensa No sé si teníamos pacto de defensa De ataque teníamos seguro De defensa no lo tengo tan claro Vale, y ahora esto Sí que nos va a abrir el camino, ¿verdad? Sí Vale Vamos a seguir por aquí, ¿vale? Está el camino de la izquierda Pero bueno, vamos a ir por aquí Y nos lleva a un luchador Tenemos aquí un espíritu Pero antes un luchador Que es Rob Mira, uno de los pocos luchadores que faltaba Y Rob que es un personaje Que ha aparecido bastante Rob ha aparecido bastante En este juego En esta aventura Rob que además tiene ese logo ahí de Tiene el logo de agarre realmente, ¿no? Es que ¿Qué es eso si no? No sé qué es eso Pero Rob Que se va a fuerisima Y que se une al plantel Por tanto Sí, por tanto Como consecuencia de irse a fuerisima Se une al plantel Vale, el luchador nuevo que conseguimos No nos quedan muchos, ¿eh? Pues creo que no nos quedan muchos Equipo Pacman XXS Con el jefe de Galaga Como espíritu El jefe de Galaga Que ojo, ¿eh? Ojo Como objetos La hostia, ¿eh? Va a aparecer como objetos Seguro en este combate Enriba trae a los objetos cercanos Irá derechito por los objetos No me he fijado En los objetos que había Pero vamos Yo creo que es evidente Que objetos van a aparecer Y por tanto Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado Porque me lo acaba de tirar Me lo acaba de tirar Ojo, ojo Que no se líe, ¿eh? No, 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 no Eh, 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 no Suéltate Uf ¿Sabéis por qué no me ha dado, verdad? No me ha dado O no me ha llevado No, suéltate Suéltate Uf Madre mía No sé No sé ni cómo me he librado Eh, no me ha dado Porque me he transformado En pequeño O no lo sé Porque después me he vuelto A soltar ahí No lo sé No lo tengo en claro No lo tengo en claro Da igual Hemos conseguido ganar, ¿eh? Me he liberado No sé, le he estado dando A la A y a la B Todo el rato Y me he soltado Mejor para mí, supongo Vale, aquí parece que termina Este camino, ¿eh? Aquí parece que este camino termina Eh, pues Pues nada Pues se termina el camino Pues nada Pues habrá que Habrá que volver Y habrá que ir por otro Habrá que ir por el otro Porque sabemos que hay otro camino Que es por el otro lado Supongo que ahí se va a abrir algo, ¿eh? Yo creo que sí ¿Qué espíritu es un nopón? No sé qué es un nopón ¿Qué es un nopón? ¿Nao? ¿Tora? ¿O Aurelia? No sé qué es un nopón Pac-Man junto con Mario y Luigi Con el espíritu de Aurelia Aurelia, ¿tú eres un nopón? No sé qué es un nopón No sé qué es un nopón Me voy a enfrentar a dos, tres, ¿vale? Bueno, igual un nopón es Aurelia No lo sé No sé qué es un nopón Un nopón Yo no sé Creo que podría haber puesto preguntas un poco más fáciles, ¿no? La primera hay que decir que era muy fácil De quién iba Quién podía volar Con un Pikmin al lado Y otros dos normales Pues era evidente quién iba a ser, ¿no? Pero, hombre, con estas Con estas dos últimas preguntas Lo complicaron un poco El tema del vendedor de muebles No estaba seguro de si era el Adi, ¿no? Al final no lo era Al final sí lo era Pensaba que no Y ahora con lo del nopón Pues evidentemente he fallado Es que no sé lo que es un nopón Jigglypuff junto con Daisy Y con el espíritu de Tora Tora, ¿eres un nopón? No sé qué es un nopón Quizá sea Tora O quizá no Ni idea Ni idea, la verdad Es que no tengo ni idea De lo que es eso Vale Es más por energía Este escenario es un poco Un poco ruina, ¿no? Este escenario No me convence mucho No me convence mucho este escenario A ver, mola estéticamente, ¿sabes? Mola Mola de ver Pero no de jugar De ver mola bastante el escenario Pero de jugar No tanto, ¿eh? No me termina de convencer Igualmente hemos acabado rápido ¿Y es un nopón? Sí, es un nopón Tora es un nopón Muy bien Vale, pues otra cosa Que sabemos hoy Y aquí tenemos a Canela Con el espíritu de Nago Vamos a por Nago Bueno, vamos a por Canela Vamos a por Canela O por tanto por el espíritu de Nago Sí, sí Venga, Nago En fin Nago no es un nopón Nago no es un nopón Y Aurelia tampoco Son dos cosas que sacamos hoy Vale, Canela Te quiero dar Vale, ya está Fuera Hasta luego Adiós, muy buenas Tenemos ahí el espíritu de Nago Y continuamos ahora Por el camino principal Que sé que se ha abierto Con el nopón Que es Tora No sé que es un nopón No sé que es un nopón Pero bueno Ahí ya está Se nos ha abierto el camino Que era lo importante Al final es lo que digo Si te enfrentas a todos El camino se va a abrir Si lo sé En fin Podemos ir por aquí No, podemos ir por aquí No, porque está el camino cerrado Hay como muchos caminos Que parece que Que se quedan así como cerrados Pero no sé Es un poco raro Se me hace un poco raro Adiós, cuatro espíritus ¿Qué espíritu apareció en The Link En calidad de Rey del Crepúsculo? Supongo que todos tendrán relación Cuando le llegamos Zelda Grahim Zant Descrepúsculo, eh Hablamos de Ganondorf Twilight Princess ¿Es la Ganondorf? Aganim Este no tiene pinta De Rey del Crepúsculo Mira, tiene que ser Ganondorf Yo creo que es Ganondorf Vamos a ir a por Ganondorf, ¿vale? No tengo ni idea Yo no tengo ni idea Ni idea Porque, a ver Algún juego de Zelda he jugado Pero Ni idea Ni idea, ¿vale? He jugado a alguno Pero yo creo que no he completado Ningún juego de Zelda Jamás Vamos a por Ganondorf Pues porque es el que me suena Porque es Ganondorf Y ya está Porque conozco a Ganondorf El resto no los conozco Básicamente, ¿eh? Básicamente lo hago por eso Vale, pero vamos Que esto Si no es Pues nada Pues lucharemos contra los otros Y alguno será Es lo que tiene Estos acertijos Así un poco Un poco raros Son acertijos Pero No pasa nada Si falla realmente Ojo, Ganondorf Espíritu de 3 estrellas De ataque Con posible evolución Cosa que no está Nada mal ¿Era Ganondorf El Rey del Crepúsculo? No No era Ganondorf Fue nada Pues probemos con el resto Daraen con Espíritu de Zant Creo Si Espíritu de Zant Vale Solo Daraen Perfecto Me tira un Abra ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a hacer algo ahora? Me está teletransportando Si, si, si Pues si que hace Abra Si que hace Abra Con el teletransporte Pensaba que Que no iba a hacer absolutamente nada Pero si, si, si Me ha teletransportado Para intentar tirarme Menos mal que estaba atento A ver Estaba atento también Porque había desaparecido De la pantalla Imaginaba que estaba Ganondorf Pero ojo Anda mira Pues era este Era Zant Si, era la No, en serio Era la segunda opción que tenía Era la segunda opción que tenía Después de Ganondorf Pero claro Como no sabía que era Zant Pues me la jugaba Ganondorf A ver si era él Básicamente Corrin con Espíritu de Grahim Vamos a por él Y vamos a reventarlo Y vamos a reventar Corrin 53 Vale 85 Está fuerísima Está fuerísima Vale Estás fuerísima Ha salido un ayudante Pero tarde Tarde El ayudante que por cierto Es este Era el Espíritu Muy bien Me importa muy poco Llevamos ya 30 minutos Pero vamos a hacer evidentemente El último combate De estos 4 que había aquí Que por cierto Este Parece como si hubiese Un camino por ahí No es evidentemente Porque ya hemos visto Que era Zant Pero Hay como un camino por ahí Bueno Tenemos a 2 Daraen Con el Espíritu de Aganim Muy bien Lo que tú digas Daño reflectante A ver A ver Dejaos ya de magia De mierdas Que me estáis Me la estáis liando aquí Sabes Venga Toma magia Crack Toma magia 1 Y toma magia 2 Victoria Que ven los 2 Daraen Tenemos el Espíritu de Aganim Bueno Ahí está Y con esto Terminamos Por hoy Si yo creo que si Que terminamos por hoy Vamos a ir por aquí A ver que hay Y ojo que tenemos Un luchador Veis aquí otro camino Que está ahí el camino Pero realmente no hay nada Y aquí Greninja Tío Greninja Pero que haces aquí Compañero Greninja Vamos a ir por Greninja Vamos a acabar hoy Con Greninja Vale me parece Un buen final Para este episodio Álzate con la victoria Para completar el rescate Si Eso es lo que intentaremos Como siempre A ver A ver A ver Greninja Que vas tú muy rápido Vas tú muy rápido Greninja Que vas tú muy rápido Relaja un poco Anda Relaja un poco Que Madre mía Que me ha dado ahí En un momento Greninja Ahí te la llevas Ahí te la llevas Ahí te la llevas Y aquí Uf casi Que te hayas librado Con más de 100 de daño De una plancha Es digno de mencionar Por lo menos Greninja Según el plantel Ahí está Bien Bien Pues Greninja Según el plantel Y en principio Con esto ya lo vamos a dejar ¿Vale? Todavía queda por ver En este portal De hecho Hay varios caminos Que a mí me dan la sensación De que se van a abrir En algún momento Y ahí tenemos La siguiente pregunta Por ahí otro espíritu Con otra pregunta Y a lo lejos Vale, vale, vale Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque esto tiene pinta de ser Bastante más largo Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad